Por la comida, el más grande y fuerte será el que más coma. Y son aves que no tienen plumas ni en la cabeza ni en el cuello. Introducen cabeza y cuello en los cadáveres en descomposición para llegar a las vísceras, que son su alimento favorito. Si tuvieran plumas en cabeza y cuello, estas estarían constantemente sucias y el ave perdería mucho tiempo y energía en acicalarse, tiempo y energía que en la naturaleza no se puede perder. Perdotados, deacerados, picos ganchudos para romper la dura piel de los oculados de los que se alimentan, cuello largo y muy musculado para introducirlo bien adentro de esas carroñas, capaces de comer hasta kilo y medio de carroña de una sola sentada. De manera que cuando se pega en un atracón de esas características, el ave es prácticamente incapaz de alzar el vuelo de nuevo. Deben esperar un ratito para hacer la digestión. Hola, no me guía. This is the smallest of all the African bozos. As you can see, he has beautiful colors in the head, pink, bright. Well, he can change the color of the head at will, from pink to white, showing emotions. Bueno, y aquí tenemos una característica bastante curiosa del pequeñín. El pequeñín es este huitre encapuchado que tenemos por aquí. Hey, you have problem with my bird, you can go to the bar, right? I don't mind. This is the place for the show. This is the place for the show. If there's a problem, okay, so you can sit down over there. Yeah, you can go away. Thank you very much. Because this is a, well, you are in the middle. This is a bird of prey show, you know, these things can happen. If you don't like birds, you can, I don't know, you can sit down over there. I'm so sorry, man. I'm so sorry. Well, I can't do nothing. I can invite you to another beer, if you don't mind, but it's the only thing I can do. Bueno, pues, es lo que pasa. Venimos a ver el show de pájaros. A veces los pájaros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se puede sentar en cualquier otro lado. Bueno, ningún problema. Seguimos disfrutando de nuestros hermosísimos buitres. Buitres que poco a poco ya serán recogidos por los entrenadores. Así que les vamos a dar un pequeño aplauso de despedida. Make some noise for the African Puts. It's time for them to fly back home. Eso pasa por vender la sangría tan barata, ¿sabes? Bueno, y mientras guardamos a nuestros buitres africanos, vamos a disfrutar del vuelo de un grupito de cigüeñas. Cigüeñas de Artín. La más pequeña de todas las cigüeñas. Comparen ese enorme tamaño que tenía el marabú. El marabú es la más grande. Hay un águila volando por allá sobre el parking. Que lo sepáis. Bueno, pues, las cigüeñas de Artín son las más pequeñas cigüeñas que nunca abandonan el continente negro, migrando desde las zonas húmedas donde pasan los inviernos a las zonas cálidas donde anidan. Bueno, pues, lo que está haciendo aquí mi compañero, golpeando el guante de esta manera, es indicarles a las cigüeñas que han de volar. Esta es una señal que les hemos indicado y aquellos de ustedes que nos quieran ayudar son bienvenidos. Damos así unos golpecitos y les estamos diciendo a las aves que tenemos aquí arriba que hay que volar, y hay que irse mucho más arriba. Bueno, esto es un signo ahora que hemos dicho a las cigüeñas y lo que significa es que no se pongan más arriba. No nos queremos que esté aquí. Deben estar volando más arriba. Y esto es lo que hacemos. Así que ahora te ayudas a entrenar. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque es working. Como pueden ver, las cigüeñas están volando.